Se hicieron muchos de esos ajustes, porque a mí no me gusta la palabra recorte, se hicieron en la primera etapa de la gestión, los primeros meses, se hicieron muchos ajustes, y después lo que ya viene después de eso son tareas mucho más puntuales, que no es fácil, hay que trabajar muy puntualmente sobre algunas áreas o sobre algunas cuestiones. Pero sí prevemos, sí fue muy bueno el aumento de la cobrabilidad, eso se ve reflejado en los números que tenemos del año, hemos aumentado de un 50% la cobrabilidad al 60-65%, con algunas diferencias en distintas tasas, no todas iguales. Seguimos previendo este año el aumento de la cobrabilidad de las tasas, hay un aumento de la coparticipación, también hemos tenido la buena noticia este año del aumento del CUD, que es el código que nos envía después la coparticipación. Eso principalmente se logró por la apertura del hogar de ancianos de Ojiín. El aumento de las camas, se le llama, es uno de los principales motivos que nos aumenta la coparticipación, y bueno, este año hemos tenido la buena noticia que con la apertura, con la aprobación, digamos, para hacer la apertura del hogar, vamos a tener un aumento de coparticipación. Esas medidas que te estoy enumerando, hacen prever que sigamos teniendo un mejor año, y trabajar en algunos gastos, en algunas cuestiones, muy puntillosamente para reducir más el déficit. Y nosotros eso quedó plasmado el presupuesto, tenemos un presupuesto de aumento de tasa, además del aumento que se dio de la tasa del 30%, pretendemos, prevemos cobrar más, pretendemos cobrar más, y bueno, resignar esos ingresos de una manera tal, de seguir achicando el déficit como se vino haciendo el año pasado. Mirá, como te decía en un principio, el área tenía un buen funcionamiento desde hace tiempo, lo que nosotros habíamos visto antes de asumir la gestión, en este caso yo como asesor. Recién acabo de tener una reunión con todo el equipo, estamos trabajando para aceitar ciertos procedimientos y ciertas comunicaciones dentro del funcionamiento diario con los distintos jefes de las distintas áreas, y la verdad que ese sí es un anhelo, que trabajemos en equipo el área de tesorería, contaduría, el área de compra, el área de recaudación, estamos trabajando en ese tema, porque para mí la comunicación es muy importante dentro del equipo para que podamos resolver algunas cuestiones que se nos dan en el día a día. Y por otro lado, quisiera llegar a tener un déficit cero, digamos que no necesitemos ayudas extraordinarias, sé que es difícil, pero bueno, es una idea, también esto está charlado con Víctor, que queremos ir hacia un municipio eficiente, donde la coparticipación que nos manden la provincia, más los ingresos que nosotros obtenemos desde aquí, podamos estar tranquilos sin necesidad de estar a veces pidiendo algún tipo de asistencia. Gracias.